¿Por qué estás pálido, carnal? ¿Carnal, te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Quieres un Pepto? ¡Qué bello sonido! ¡Hola, my friends! ¡A todos, bienvenidos al primer episodio de Pikmin 1! ¡Wow! Honestamente, mi yo del pasado estaría impresionado de que yo estuviera haciendo esta serie porque... mi idea de cómo veía Pikmin era bueno, muy atractiva, pero recientemente me he pasado ya los cuatro juegos de Pikmin y he decidido darle una oportunidad al canal yo creo que todos merecemos una oportunidad a Pikmin se la di, me sorprendió y dije, carnal la verdad que sí quisiera tener un registro aquí de esta serie y vamos a empezar en orden, yo empecé de atrás en adelante así que ahora vamos a darle de adelante en... de... 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 ¿qué rayos dije? ¡Vamos a comenzar con Pikmin 1! Ok, a... modo de... no, empezar eh... no sé si... ok, como pueden ver ya... ya tengo aquí uno que... que me pase completo, pero vamos a hacer un nuevo archivo y esta historia dice así eh... ok ya... ya... eh... Pikmin, por favor ten cuidado que parece que hay paseo de asteroides pero... en serio en serio carnal te dije que tuvieras cuidado oh no oh no pero se me está despedazando el cohete oh espérate eso no sonó muy bien eso no sonó muy bien espérame que me bajo un poquito el volumen del micrófono que creo que está un poquito alto yo creo que por ahí más o menos lugar del... del no sé qué oh... mira nomás el Olimar todo chiquito todo panzón todo pendejo por no esquivar el meteorito ¿dónde chingatoí? ¡oh la mierda! se me... se me descompuso el cohete soy el capitán Olimar un meteorito golpeó mi nave mientras viajaba por el espacio debo de haber desma... debo de haberme desmayado porque he despertado en la superficie de un extraño planeta mi querido Dolphin ay... cuando vi esto dije ah no mames ese se llama mi emulador ha perdido tantas piezas que su sola visión me causa dolor el motor ha desaparecido estoy desolado por si esto fuera poco mis sensores atmosféricos indican que la atmósfera de este planeta contiene altos niveles de letal oxígeno mi sistema de soporte vital tiene reserva para 30 días si no consigo reparar la Dolphin perdón en este tiempo no es mejor no pensarlo debo encontrar las piezas que faltan ok si yo en este juego controlo a Olimar y tengo que reparar mi nave ah... honestamente la primera vez que jugué esto si me sentí un poquito presionado por el limitante de los 30 días pero creo que puedo hacerlo y tal vez en mejor tiempo en donde lo hice la primera vez eso espero pero bueno ah... por cierto esto lo estoy jugando directamente de la Switch no estoy jugando la versión original de Gamecube porque no tengo no tengo la Gamecube y aparte conseguir una horita pues como que no me no me no me alcanza eh... con cual con cual ok todavía no puedo mover la cámara para alejarlo un poquito pero que ven mis ojos una caja con un 10 no sé qué significa pero bueno ah... yo recuerdo hola hola uy hola ok hello wow una forma extraña ha aparecido ante mí apenas había empezado mi búsqueda cuando se hirió como si hubiese estado esperándome después soltó una semilla ¿qué será? ¿será un ser vivo? ¿será una máquina? se parece a una verdura que crece en mi planeta a la que llamamos cebolla así que también llamaré esto cebolla que original pero bueno está bien ¿para qué complicarnos la vida? ¿y qué? ¿qué rayos es esta madre? ok ya ¿qué es esta madre? ¿es como una gota roja con una hoja? la semilla que soltó la cebolla ha echado raíces en el suelo y ha transformado en y se ha transformado en un pequeño retoño este retoño emite una luz extraña y se balancea hacia adelante y hacia atrás sin que haya ningún tipo de brisa no puedo evitar pensar que me está llamando siento curiosidad tengo que acercarme y oprimir a estas instrucciones a veces me dan risa porque me imagino la mente del personaje como diciendo en alguna parte de mi cuerpo no sé en dónde tengo un botón A y lo voy a aplastar es como de qué rayos güey ¿por qué? ok hola ¿y tú quién eres? extraordinario resulta que el retoño es un ser con patas no una planta sacarlo de la tierra no parece haberle causado ningún daño está ahí parado mirándome su forma es similar a la de las zanahorias marca pik 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 que tanto me gustan creo que lo llamaré pikmin interesante el nombre ¿verdad? aquí estoy atrapado en un planeta tóxico luchando por la supervivencia y aún así estoy intrigado debo investigar esta criatura fascinante intentar agregarla y la no agarrarla perdón y lanzarla con A y la llamaré de vuelta con B quizá también reaccionen si oprimo X o si muevo como se va a estar complicando la vida diablos ¿dónde chingado? ¿en qué parte de mi cuerpo tengo los controles? parece que los siguientes controles permiten distintos puntos de vista ZL la vista R interesante que lo digas ok básicamente si yo hago el stick derecho hacia arriba bueno más bien hacia abajo vemos como que el pigment desde arriba y si lo hacemos hacia arriba pues ya lo vemos como en no podría hacer esto una tercera persona no lo sé y con lo de ZL pues con ZL si yo me volteo pum regresa rápido al frente de la cámara y si oprimo ZR oh ¿qué pensará este pigment de mí? debo observar sus reacciones cuanta más cosa intente mayor número de reacciones podrá catalogar tengo que intentar agarrarlo y lanzarlo con A y lo llamaré de vuelta con B puede que me estoy mareando un chingo voy a quitar esto perdón bueno esto básicamente sirve para el ZR sirve para acercar o alejar así que venga vamos a obviamente creo que muchos ya saben que va a pasar así que vamos a agarrar una de estas cosas ok y así tenemos una ¿ustedes qué creen que sea esto? yo la primera vez que vi ¿por qué estás pálido carnal? carnal ¿te pasa algo? ¿estás bien? ¿quieres un pepto? ok la primera vez que los vi así de pálidos sí me asusté mucho yo pensé que estaba haciendo algo mal y que los iba a matar sin querer afortunadamente simplemente si están pálidos es que no están de tu lado o sea no es que no estén de tu lado de que sean malos sino que no están contigo asombroso la cebolla ha soltado más semillas parece que la píldora roja que los pigments recogieron tras cortar el tallo de una flor es algún tipo de alimento para ellos creo que la cebolla es algo similar a una incubadora por supuesto debo estudiar esta extraña forma de vida con más detenimiento ok de hecho sí te conviene Olimar ok voy a aprovechar en lo que crecen a que mande a cortar esto y ahora sí ya puedo sacar estos otros dos pigments y decirles que me hagan paro y que se lleven esta madre y creo que de momento está esta otra pastilla pero no sé si hay otra bueno les decía no sé ustedes pero la primera vez que yo vi esas cosas que tienen el numerito yo pensé que eran fichas fichas de estas de no taparroscas sino de estas botellas de vidrio que tienen una tapadera de metal pensé que era eso pero resulta que no no es una de esas ok ven nomás que horrible se ve el pigment pálido por favor ok ahora ustedes por favor háganme el favor de llevarse esta pastilla tremendamente enorme ahí estamos perfecto y creo que ya no hay ninguna otra pastilla que llevarnos o al menos eso parece ok pues tomemos esta otra pastilla y hagamos crecer nuestra familia y así obtenemos no y ahora tenemos un total de 12 pikmin no está mal lo único malo de este pikmin es que tardan mucho pero mucho en crecer los tallos y la verdad es que si es un poco molesto pero bueno una cosa para que los estén sacando sin que tenga que frenarse o limar a sacar uno por uno tienen que dejar presionado el botón A creo que eso no se lo explican después pero se los explico yo de una vez ok ah si por cierto lo que acabo de hacer es que les dije a los pikmin que estuvieran yendo al camino que yo indicaba con el stick esto se hace con el botón L presionando el botón L y moviendo el stick derecho y así podemos indicarles que vayan a cualquier lado ok ah mira yo hay una pastilla que bueno que me fijen lo bueno es que este primer día como que nos perdonan un poquito y dicen mira haz la cosa tu rollo y luego te ponemos el tiempo va ah se aguito el pikmin porque ya no what the fuck no recuerdo que pasaba eso que buena onda bueno osea que triste porque el pikmin se deprimio pero no era mi intención ok vamos a poner estos pikmin carnalitos yo no les dije que fueran al frente arriba de la caja yo les pedí que fueran al frente ahí estamos exactamente eso del número 10 no era una indicación tal cual pero si era un un indicio de que ocupamos 10 pikmin para mover esa caja y ahí lo tenemos un puentecito hacia arriba yeah los pikmin son de lo más curiosos forman grupos para realizar tareas que serían imposibles para un individuo una pequeña llama de esperanza ha nacido en mi corazón si puedo utilizar las habilidades de los pikmin es posible que consiga reparar mi nave debo recopilar todo lo que he aprendido de su conducta acercarse y mantener oprimido para sacarlos ah bueno esto ya más instrucciones de la huella yo sigo yo si tienen una duda de los controles yo se los digo no pasa nada ok vamos a sacar este otro man y sacamos este otro man perfecto ya tenemos 14 pikmin nada mal ok y ya tenemos nuestra primer pieza de la nave que buena onda excelente que es esto no en serio que es esto no entiendo nada increíble no hay duda el motor de mi nave está justo enfrente de mi por un golpe de pura suerte he encontrado la pieza más importante de mi pobre vehículo la fortuna me sonríe pero como voy a llevarlo hasta el dolphin pues muy fácil le decimos a los pikmonos que sean nuestros esclavos y que se los lleven oh ocupo 20 chuta ya no hay esperanza perdió el gaming ok no por aquí adentro de la caja había algo no verdad creo que no ok lo que voy a hacer es obviamente farmear más pikmin empezando por este de hecho se me cayó un pikmin ahí abajo ok creo que era con X dejarlos aquí si ok con X los dejo en el lugar donde estaba y vente tú ahí estamos no quiero que se me separen ninguno porque si esto va a ser un problema más adelante eso se los aseguro ok vamos a mandar a 5 y aquí tenemos otro y aquí tenemos otra de las pastillas y así farmemos unos cuantos pikmonos eso lo pudo romper pero necesito muchos de los pikmonos así que voy a voy a esperarme a que los manes cumplan su trabajo así que no se preocupen ustedes sé que este es un proceso lento así que pues cámara rápida excelente ahora tenemos 25 pikmin con nosotros eso no está nada pero que nada mal ya tenemos más que suficientes para poder llevarnos el motor así que adelante chavos hagan lo suyo yeah a la hora que sí y a pesar de que son un poco más van muy lento bueno están recién cosechados así que supongo que es normal que vayan lento no sé supongo la verdad es que no sé nada de la ciencia del cuerpo del pikmin sé que tiene un nombre pero se me va se me va el nombre es anatomía creo que la palabra es anatomía no estoy seguro seguro la estoy cagando pero bueno allá va nuestro motor y es así como el dolphin recupera su fuente de poder yeah claro que sí sí está medio madreado no voy a negar que pobrecita la nave si me da un chingo de lástima verla así yahoo dijo el olimar digo sí sí el olimar qué alegría con la ayuda de estos pikmin he dado un gran paso hacia la vuelta a casa mi nave puede despegar de nuevo la la llama de la esperanza empieza a arder con mayor intensidad pero qué habrá sido del resto de las piezas mañana empezaré la búsqueda espérate mañana quería avanzar un poco más ahorita no recordaba eso bueno no pasa nada pues bueno gente vámonos todos a dormir que mañana será un nuevo día la neta que sí tengo hueva y allá voy arriesgarme al espacio sin protección güey es que no sé si sea buena idea despegar así la nave yo que tú mejor me encierro en una cueva o algo pero bueno un día desde el impacto de alguna forma he conseguido arrancar la dolphin pero lo más sorprendente fue que la cebolla se eleva conmigo quizá los pigments no pueden sobrevivir durante la noche en la superficie del planeta o quizá simplemente han decidido unirse a mí en cualquier caso parece que mañana volverán a ayudarme al dolphin le faltan 29 piezas es posible que si no las recupero no pueda regresar nunca a hoko hoko tate ok mi planeta ni pueda ver más a mi familia el sistema de soporte vital funcionará solo 29 días más como puedo reparar la dolphin en tan poco tiempo se puede ver un denso bosque en la superficie del planeta dado que contiene la clave para mi supervivencia lo he llamado el bosque de la esperanza mañana empezaré a explorarlo ok aquí tenemos nuestros resultados del día de hoy hoy conseguimos 25 pigmin y en total pues los 25 no hemos perdido nada en combate y no hemos olvidado ninguno piezas faltantes 29 y quedan 29 días ok cambios hoy de la población de pigmin bueno se está elevando se está elevando perfecto todo en orden vamos a guardar y gente hasta aquí le vamos a dejar al primer episodio de pigmin 1 y para el próximo episodio iremos al bosque de la esperanza probablemente nuestra población de pigmin crezca y probablemente encontremos más piezas de la nave así que gente no se pierdan el próximo episodio de pigmin espero que les guste esta serie porque a mi la neta me encantó esta saga y quise compartirla con ustedes si esta primera serie si este primer juego les gusta pues la verdad es que sí la verdad es que sí me animaría por completo a hacer los otros tres juegos ya dependerá de ustedes si quieren ver pigmin 2 y pigmin 3 y también pigmin 4 esto se irá viendo más adelante pero bueno de momento disfrutemos de pigmin 1 y el próximo episodio como les digo estaremos en el bosque de la esperanza gente muchas gracias por ver y nos estaremos viendo para la próxima cuídense mucho que yo los quiero adiós perdió el gaming perdió el gaming